La Casa Blanca Cubiertas de rocío y perezosas dormían las violetas En la ribera de chupos amarillos Plantó en aquel rincón un sauce y un ciprés Y en una sombra fresca un avellano En los ribazos lirios y azucenas Y en el patio naranjos Vistió con mil geranios los balcones Y en la puerta un rosal de rosas blancas Y se vistió su traje de domingo Y se sentó a esperarla Pensaba que en cualquier momento Ella llegaría Consultaba su reloj Y sonreía Se fue borrando lentamente el sol en el sendero Y se durmió pensando en ella Junto al fuego Y se durmió pensando en ella Junto al fuego Y se sentó a esperarla Pasó la primavera y el verano Las lluvias del otoño y el invierno La nieve en las montañas Entró tímidamente y sin permiso El sol por las ventanas Crecía hierbabuena en el camino Seguía en su rincón el sauce y el ciprés Y en esa sombra fresca un avellano En los ribazos lirios y azucenas Y en el patio naranjos Aromas de geranio en los balcones Y en la puerta el rosal de rosas nuevas Volvió a vestir su traje de domingo En cada primavera Pensando que en cualquier momento Ella llegaría Consultaba su reloj Y sonreía Se fue borrando lentamente el sol en el sendero Y envejeció pensando en ella Junto al fuego Pensando que en cualquier momento Ella llegaría Consultaba su reloj Y sonreía Se fue borrando lentamente el sol en el sendero Y envejeció pensando en ella Junto al fuego Pensaba que en cualquier momento Ella llegaría Ella llegaría Consultaba su reloj Y sonreía Se fue borrando lentamente el sol en el sendero Y envejeció pensando en ella Junto al fuego Junto al fuego Y envejeció Compro sonrisas de niño Compro besos Compro miradas limpias Y deseos Compro una sombra fresca en el verano Y un fuego en el invierno Y un fuego en el invierno Compro la cumbre nevada de un almendrón Compro una playa blanca Compro el azul del cielo Compro el aroma dulce De la jara Y el romero Compro una playa blanca Compro el azul del cielo Compro el aroma dulce De la jara Y el romero Compro el amor dulce Compro el suspiro del aire en un alero Compro un minuto de calma y un te quiero Compro la libertad Compro la libertad de una gaviota Las alas de un velero Compro el sueño cumplido de un deseo Compro el consejo sabio Del que no espera nada Compro el aroma dulce Del romero Y de la jara Compro el consejo sabio Del que no espera nada Compro el aroma dulce Del romero Y de la jara Compro el amor dulce Compro del pescador La mar en calma Compro del campesino La esperanza Compro del soñador Todos los sueños Y el verso Y el verso del que canta Compro del que se ha ido La distancia Compro esa luna llena Que ilumina el sendero Compro el aroma dulce De la jara Y el romero Compro esa luna llena Que ilumina el sendero Compro el aroma dulce De la jara Y el romero Y el romero Compro el aroma dulce De la jara Y el romero Y el romero Y el romero Un hermano De la jara Que ilumina el sendero Que ilumina el sendero Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¿Cuántas primaveras pasaron por mi lado? Cuántas horas de dicha, cuántas horas de llanto Cuánto tiempo de ausencias, cuánto tiempo esperando Cuántos besos al aire, cuántas lluvias de mayo Cuánta nieve en mi frente y sigo enamorado Cuántas horas de soledad hasta volver a ti Qué cansancio en el alma, qué silencios de hielo Qué minutos tan largos te ofrecí Cuántas horas de soledad hasta volver a ti Ya sé que es mucho tiempo de mirarnos Qué son muchos caminos andados de la mano Cuántas primaveras pasaron por mi lado Cuántas horas de soledad hasta volver a ti Cuántas horas de dicha, cuántas horas de llanto Cuánto tiempo de ausencias, cuánto tiempo esperando Cuántos besos al aire, cuántos besos al aire Cuántas lluvias de mayo, cuántas lluvias de mayo Cuánta nieve en mi frente y sigo enamorado Cuántas horas de soledad hasta volver a ti Cuántas horas de soledad hasta volver a ti No cambiaré la hierba No cambiaré la luz de esta mañana Ni estas colinas que duermen al sol No cambiaré la luna de esta noche No cambiaré la tierra por el mar No cambiaré la magia del silencio Que cada noche me viene a besar Tengo la vida prendida de un viejo reloj Tengo en el alma heridas No cambiaría por nada un minuto de amor No cambiaré las gotas de rocío No cambiaré el vuelo del alcohol No cambiaré los chocos amarillos Ni las cigarras que mueren al sol No cambiaré la lluvia de este otoño No cambiaré la espina del rosal No cambiaré la voz de mi guitar En la distancia se empeña en llorar Tengo la vida prendida de un viejo reloj Tengo en el alma heridas Tengo en el alma heridas No cambiaría por nada un minuto de amor Tengo en el alma heridas No cambiaría por nada un minuto de amor No cambiaría por nada un minuto de amor Tengo en el alma heridas 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 Mientras haya una hoguera para compartir, mientras haya unas manos que trabajen en par, mientras brille una estrella, habrá Navidad. Navidad, Navidad en la nieve y la arena, Navidad, Navidad en la tierra y el mar, Navidad, Navidad en la tierra y el mar. Mientras haya unos labios que hablen de amor, mientras haya unas manos cuidando una flor, mientras haya un futuro hacia donde mirar, mientras haya ternura habrá Navidad. Navidad, Navidad en la nieve y la arena, Navidad, Navidad en la tierra y el mar. Navidad, Navidad, en la nieve y la arena, Navidad, Navidad, en la tierra y el mar. Mientras haya un vencido dispuesto a olvidar, mientras haya un caído a quien levantar, mientras pare una guerra y se duerma un cañón, mientras cure un herido, habrá Navidad. Navidad, Navidad, en la nieve y la arena, Navidad, Navidad, en la tierra y el mar. Navidad, Navidad, en la nieve y la arena, Navidad, Navidad, en la tierra y el mar. Navidad, Navidad, en la nieve y la arena, Navidad, 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 en la nieve y la arena, Navidad, Navidad, en la tierra y el mar, Navidad, Navidad, en la nieve y la tierra, Navidad, Navidad, en la tierra y el mar. Navidad, Navidad, en la tierra y el mar. Navidad, Navidad, en la tierra y el mar. Enunciar a toda libertad es escaparse y volver, es acabar y empezar con este amor de locos. Amarte así es apostar por la felicidad, es arriesgarse a perder, es arriesgarse a ganar. Pero aún así te quiero, te quiero porque tú enciendes un volcán en mí. Si miro alrededor no encuentro a nadie más que a ti. Si a veces por amor te robo sin querer alguna lágrima no es culpa del amor, la culpa solo es amarte así. Amarte así es dividir el universo en dos, es elevarse y volar, es descender y morir y renunciar a todo. Amarte así es ofrecer desnudo el corazón, es entregarse y saber que es una trampa el amor. Pero aún así te quiero, te quiero porque tú enciendes un volcán en mí. Si miro alrededor no encuentro a nadie más que a ti. Si a veces por amor te robo sin querer alguna lágrima no es culpa del amor, la culpa solo es amarte así. Te quiero porque tú enciendes un volcán en mí. Si miro alrededor no encuentro a nadie más que a ti. Si a veces por amor te robo sin querer alguna lágrima no es culpa del amor, Si a veces por amor te robo sin querer alguna lágrima no es culpa del amor, la culpa solo es amarte así. ¿Cuándo te robo sin querer alguna lágrima no es culpa del amor? Si a veces por amor te robo sin querer. ¿Cuándo te robo sin querer alguna lágrima no es culpa del amor? Música Dice que el viento tiene alas y que el sol es un globo que han colgado y que las nubes no son nubes, que son caballos blancos. Dice que el día es la noche y dice que la noche es la mañana y que las gotas de la lluvia son lágrimas de plata. Dice que su guitarra es su mujer y la acaricia lentamente mientras la vida pasa junto a él indiferente. Hay un niño jugando alrededor y le sonríe dulcemente. La tarde pone un beso una vez más sobre su frente. Dice que el frío es una hoguera donde van a quemarse las palabras dice que la pradera es un pañuelo de seda perfumada dice que el rico es un mendigo dice que la riqueza está en el alma y que sus manos no son manos, que son palomas blancas. Hay un niño jugando alrededor y le sonríe dulcemente. La tarde pone un beso una vez más sobre su frente. Dice que la mentira es la verdad y la verdad es la mentira y en el tiempo que dura una canción se va la vida. Se va la vida. La vida. ¡Gracias! Cielo, cuando me miras, me pareces el viento cuando suspiras, cuando duermes la noche y despiertas el alba, cuando besas mis besos y cuando callas. Tú me pareces, ese soplo de vida que me amanece, te estoy amando, te estoy amando y no sé si es locura quererte tanto, quererte tanto. Tú me pareces, la caricia que llega calladamente, cuando te pienso, vuelo tan alto, que no sé si es locura quererte tanto, quererte tanto. ¡Gracias! Tú me pareces espuma cuando me abrazas, cuando guardas silencio y te sientes cansada, cuando lloran tus ojos y cuando cantas. Tú me pareces, ese soplo de vida que me amanece, te estoy amando, te estoy amando y no sé si es locura quererte tanto, quererte tanto. Tú me pareces, la caricia que llega calladamente, cuando te pienso, vuelo tan alto, que no sé si es locura quererte tanto, quererte tanto. ¡Gracias! 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 Amanece, amanece un día nuevo en la ventana. Amanece, amanece un día, el color es diferente a otros días, porque hoy el amor volvió a la casa. No hay preguntas, solo un beso de amor y una mirada, una lágrima tuya y mía, ahogando las palabras. Y una guerra, donde no hay vencedores ni vencidos, una lluvia de besos nuevos y un sol de primavera. Hace tiempo cometimos el error de equivocarnos, tú buscabas en él un paraíso y yo en ella encontré un tiempo amargo. No hay preguntas, solo heridas de amor que irán curando, una noche de luna llena y un sueño en nuestras manos. Un silencio y unos cuerpos desnudos que se abrazan, una lágrima tuya y mía y un bar de espuma blanca. No hay preguntas, solo un beso de amor y una mirada, una lágrima tuya y mía, ahogando las palabras. Y una guerra, donde no hay vencedores ni vencidos, una lluvia de besos nuevos y un sol de primavera. Y un silencio y unos cuerpos desnudos que se abrazan, una lágrima tuya y mía y un mar de espuma blanca. Es una brisa de mar que llega. Es la razón sin razón, es duda, es una chispa de luz que ciega, es la caricia de un sol desnuda. Es la razón por la que el mundo gira, el huracán que agita tus alas. Es un volcán de besos y caricias que te despierta el alma, es un viajero que llegó de lejos para quedarse siempre contigo. Es el deseo de los que desean llenar algún vacío, es el amor que llega. Es una voz que al pasar te habla, es el dolor y el placer unidos. Unidos, que se hace dueño y señor del alma y se te queda en la piel prendido. Dejas de ser aquel que siempre fuiste y cambias tu futuro por nada. Te haces esclavo de su pensamiento, su voz y su mirada. Él cambia el rumbo de tu vida entera y duermes al calor de sus alas. Viene vestido de ternura y fuego y brilla en tu mirada. Dejas de ser aquel que siempre fuiste y cambias tu futuro por nada. Te haces esclavo de su pensamiento, su voz y su mirada. Es el amor que llega. Dejas de ser aquel que siempre fuiste y cambias tu futuro por nada. Dejas de ser aquel que siempre fuiste y cambias tu futuro por nada. No se puede comprar, ni se puede vender, no se puede ganar, ni se puede perder. No se puede cambiar, ni se puede morir, no se puede tocar, no, no, no. No se puede tocar. No tiene manos y acaricia, no tiene boca y besa. No tiene brazos y te abraza como una yedra. No tiene alas y te lleva volando al infinito. A veces vive en un recuerdo o en un olvido. No se puede contar, ni se puede medir, no se puede inventar, ni se puede fingir. No se puede ocultar, ni se puede exhibir, no se puede matar, no, no, no. No se puede matar, no tiene voz y en el silencio puedes oír sus gritos. A veces nace en tu mirada o en un latido. No tiene pies y sin embargo puedes oír sus pasos. A veces vive en la caricia o en el fracaso. No se puede comprar, ni se puede vender, no se puede ganar, ni se puede perder. No se puede cambiar, ni se puede morir, no se puede tocar, no, no, no. No se puede tocar. No tiene manos y acaricia, no tiene boca y besa. No tiene brazos y te abraza como una hiedra. No tiene alas y te lleva volando al infinito. A veces vive en un recuerdo o en un olvido. No se puede comprar, ni se puede vender, no se puede ganar, ni se puede perder. No se puede cambiar, ni se puede morir, no se puede tocar, no, no, no. No se puede tocar, no se puede tocar, no se puede tocar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.